Hola que tal, muy buenas tardes Muy buenos días Estamos en un video nuevo ustedes Aquí en nuestro canal Del Botas, hola mi amor Hola Ayana Hola Dayana Hola Ayana Gisela Gisela también Vamos a entregar A la familia Digo un carrito De parte de la familia Zamora Así va Zamora, no yo sé Fíjense que le mandaron Un carrito a Carlitos Por esta navidad A la familia Zamora Sacalo Vamos a ir a entregarle Ese es Corinto Ah, ajá Ahorita están saliendo de otros colores Eso Y aquí está la pitilla Donde estaba Está virguito Un saludo especialmente A la familia Zamora Que me mandó eso Para que le compre el carro A Carlitos Y a la Y a la muchacha Que sale con Noemi La esposa del Wilder La ¿Cómo se llama esta? La Bueno, ustedes la van a ver aquí No le sabemos Ah, se llama Bebe Wendy No No se llama así Bueno, lo vamos a investigar Bien, bien Pero a ella también Le mandaron un carrito Al hijo de ella Va Ok, entonces un saludo especialmente Para la familia Zamora Ahí le va a hacer Entrar a Carlitos Un carrito Otro carro No, mi amor Esto yo te lo mandó La familia Zamora Andá ya a la cámara Y te manda a la cámara Muchas gracias Familia Zamora Gracias Gracias Decile Familia Zamora Familia Zamora Gracias Bye ¿Qué puede decirle ahí A la muchacha esta A la familia Zamora A los esposos Le mandaron esto A Carlitos Y a Pues a otra muchacha A otro hijo De otra muchacha Entonces Muy agradecido ¿Verdad? Porque es algo Que yo no me lo esperaba Le agradezco mucho De todo corazón Y que dio la bendita Y a toda su familia También ¿Verdad? Esa familia Zamora Muchas gracias Es un gran regalo Para mi Carlitos Vení para acá Venido Mi amor Mostrate a la cámara Con la choma Así Ok Ahí está La familia Zamora Se contactó Conmigo Y dijo Que le trajéramos A este juguete A Carlitos Porque Por parte De navidad Mejor dicho Y que le Este Que le comprara Otro carro A Ingrid ¿Qué es que se llama? No No se llama Ingrid Total es de que Vamos a ir a dejar Otro carro En este mismo video A otra familia Ajá Entonces Yo quiero darle Las gracias A esta persona Porque nos Ayudó De una manera Muy especial Gracias Y pues Este Yo quiero agradecerle De una manera Muy buena Porque ya que Para la navidad Le regaló esto A Carlos Él está muy feliz Sí Muy contento Muy contento Porque ya le regalaron Ese carro Entonces Ustedes saben Que uno de niño Es muy feliz Con un carrito Se le concedió Porque ayer Estaba pidiendo Un trayito Le voy yo Para otra vez Para Le digo yo Y no le compré De hecho Se los piden Cuando uno no tiene nada Eso Mero Ok Entonces Que le puedes decir A la familia Zamora Tufi Muchas gracias Por el regalito Que le hizo A Carlitos Y que Dios bendiga A la familia Zamora Y Vamos a ir a entregar El otro carrito A la otra Muchacha Vamos a ir a entregárselo Este Me dijo Que le entregáramos Eso a ellas Pues Yo le dije Que estaba muy bien No tenía ni un problema Y pues Ella también Nos ayudó Con el pavo Ella también Nos ayudó Para que mañana O mejor dicho Hoy No sé que día Lo voy a subir Pero Nos mandó Para que Para que compremos Un pavo Disfrutemos Con la familia Vamos a estar En vivo A las 6 de la tarde De Este Para cenar El pavo Navideño Y pues Pasarla Muy bien Al lado De la familia Yo sé Que vamos a estar Todos muy felices Eso vamos a hacer Nada más Tamales Se hará Hasta para el 31 de diciembre Del año 2019 Ya que ya Entramos En 2020 Entonces Nos vamos a ir Con esta muchacha Ella no se nos queda El nombre Porque Saber Hola mi amor Ok Entonces Estamos muy felices Y gracias Y gracias Y gracias a todos Los que nos ven Porque Nos 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 encantamos Cuando traen Regalos Y pues Nos vemos Este En el otro Video Cuando vayamos A entregar El carrito Al muchachito Este También Gracias Llegó Irma Se llama Ella La fuimos A buscar A su casa Hola Mucho gusto No la conozco A la escritora Pero me alegro Por el regalo Que le ha mandado A mi nena Este Ella dice Que la ve Ahí con la Noemi Entonces Ahí con el Wilder Sale ella Y pues Ella me llamó A mi Y me dijo Ve Y le regalas Un juguetillo De los que tiene Tu niño Dice ella Va de esos carros Grandes Para niño Me imagino Que él es El que sale En los videos Si Él es Como yo Estoy ahí El de Noemi Ahí trabajando Y Me ha salido En los videos Y hasta Mi nene también Si pues Entonces Me dijo Ella se llama Carmela Zamora Avila A la familia Avila Yo quiero enviarle Un saludo Especialmente Y pues Agradeciéndole Por lo bueno Que es Ahí entregarle El carrito A la muchacha Y pues Gracias Que Dios la bendiga A la persona Que regaló Este regalo A mi nene Porque Nunca me lo imaginaba Ahí peleando Con las demás Que Por un juguete Pero Nunca me imaginé Que este era Más grande Que los demás Si Es que no Ah Sano Ahí es mucho Y no se esperaba La gran sorpresa Si Nunca me imaginaba Hasta más bien Rejaron Un carro Grande Dije Yo como No Pasé Yo para Venir Bueno Ella Se comunicó Conmigo Y me dijo Que pues Aquí mi canal Lo grabara Y que lo subiera Y yo le dije Que estaba bien Le mandó Uno a otro Muchachito Y pues Ustedes vieron Ya el video Y pues Fuimos a su casa Y ella no estaba Allá Resulta Que andaba Aquí con el Wilder Ahorita Wilder Estaba haciendo La actividad De los niños Y estuvo Muy divertido Sinceramente Pasó bien Todo Y pues Ahí en video Chapin Vayan a ver Todos los videos Y pues Ahorita Que ella Llegó Aquí a la casa Pues Ella Está muy feliz La familia Ávila Zamora Le mandó Estos Este Este regalito Perdón Algo que quieras Agregar Muchas gracias A la familia Zamora Ávila Se le hizo Entregar De otro Carrito A Joel Mi nena Se llama Joel Joel Se llama Ah Joel Un carrito Para Joel Muchas gracias A la familia Y para el niño Ya me imagino Que va a ser De mucha ¿Está contento? Si porque nunca Ha tenido un carro Como de este tamaño No Si he comprado Pero de tres quetzalitos De así Ah no Ese ya Ese ya vale Un poquito más cariñoso Va Pero ahora que ya lo tienen Esta navidad Pues que la pase bien Y que lo disfruten ¿No? Y pues gracias A la familia Zamora Yo le agradezco También de antemano Muchas gracias Porque nos ayudó A nosotros También Y pues le agradezco Bastante Ahí está el carrito Nuevo Ese carro No es usado Es nuevito Hasta la pita Trae De donde está Aguindado Va Entonces Irma Está muy feliz Muy contenta Por el carrito Porque dice Que nunca ha tenido Y obviamente Para tener un carro De eso Cuesta bastante Para No alcanza No alcanza Eso Gracias a Dios Que a la persona Que regaló Este carro A mi nene Y que Dios Que Dios la bendiga Porque nunca me imaginé Que le iban a regalar Este carro No va O sea que estaba peleando Ella con un carrito Allá Sí Como tanto Ay Dios Ay eso amor Yo desde la una Estaba ahí Hasta ahorita Que voy saliendo Por un carrito Pero gracias a Dios Y a la persona Y ahorita Ya tiene uno Hasta para que Se sienta Él encima Va Entonces Yo Yo pienso Que siga saliendo Más en los videos Para que así Pues Le ayuden En alguna manera Porque hay gente Que pues Apoya de una manera Muy buena ¿No? Ahora pues Ya ella decide Nos vemos Amigos míos Cuídense mucho Este es un video Para el botas Dios les bendiga Bastante Cuídense mucho Y nos vemos Hasta una próxima Pasen una buena Navidad Hasta la próxima Gracias Adiós Adiós Adiós